Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vengo a hablar un poquito del evento de Treco del Community Day. La verdad, la verdad, la verdad, en este evento de Community Day yo estoy bastante decepcionado. Siento que no es un buen Community Day, siento que es un Community Day que no vale la pena, la verdad. No creo que valga la pena ir a ningún lado a capturar a este Pokémon, ya que por mi lado, por lo menos yo, ya lo tengo repetido tres veces. O sea, de hecho tengo dos de 100% IV. Y siento que salga Treco y que te den más posibilidades de decepcionar huevos, tres horas de SEO y un ataque de planta feroz realmente no vale la pena en el día de la comunidad. No sé si valga la pena salir a ir a buscar la hueá. Mejor dedíquense a buscar al Pokémon Solrock y Lunatón como Shiny, la verdad que creo que es mucho mejor eso que otra cosa. Ya que igual si tuvieran un Treco antiguo, lo pueden evolucionar a Séptil y les va a dar igual planta feroz, ¿ok? Porque si lo evolucionan, va a pasar. Se lo van a dar igual. No sé, no me siento cómodo con este evento. Realmente creo que es una fucking mierda, no siento que valga la pena. Creo que este es... Bueno, han pasado muchos eventos malos, pero últimamente igual han hecho eventos relativamente decentes. Para que llegue este día de la comunidad que realmente vale nada, date madre. Pero también por otro lado quiero comentar un video que me mandó una persona, obviamente diferente, que es de 8bits, la verdad. Que es como lo que quería hablar en cabecilla porque tiene que ver con el evento. Tal vez hay dos cosas que no tengan que ver con el evento, pero acá tengo mi lista de cosas que tengo que hacer, así que la voy a poner así por aquí. En el minuto 28... Nuestro querido... 28.40 creo que es. Sí, 28.40. Nuestro querido amigo... Bueno, no es mi amigo, pero... Aquí quiero ponerlo desde acá, la verdad, porque... Para ver qué es lo que hice. No va a ser tan diferente con ninguno de los dos, si te soy muy honesto. Si te interesa el PSA, va a tener más PSA el de 98. Va a ser con los años de 96, pero es por una cosa tan mínima. La voz de este tipo es... ¿Qué onda? No sé. Mi opinión sobre el evento... El evento me parece... Ok, es un evento... Es un evento más tranquilo que creo que es necesario, honestamente. Porque últimamente han sido muchas cosas seguidas de... ¡Oh, locura! ¡Legendarios! ¡Legendarios que no me gustan! Tiene lag el video. Y... Creo que ha sido como muy... Volvamos a los locos y corremos en círculos. Sí, creo que es un buen evento para tener un extra de por qué salir a jugar. Sin volverse loco. A ver, yo pienso que... La verdad que no es mucho más de lo que acabo de mostrar en el video, ¿ok? Pero yo pienso de que... De que... O sea, él comenta sobre el evento. Y él dice que es un evento que... Que es más tranquilo y que no es como para volverse loco. Y que... Él dice que ya han habido muchos eventos buenos antes. Y que este evento va a ser bien a... Como que a la comunidad, ¿no? Ahora, yo no siento que sea así. No siento que sea así porque... Más allá de lo que... De lo que se haya vivido anteriormente. Creo que la gente igual merece algo bueno. ¿Me entienden? Merece algo que realmente valga la pena. Realmente algo que te haga... No sé. Temblar o algo que te haga... Realmente querer jugar Pokémon. O sea, si al final estamos todos sentados aquí porque nos gusta... Porque nos gusta el juego y queremos obviamente cosas interesantes, cosas entretenidas. Y queremos, onda, pasar un buen momento con nuestro amigo, salir a la calle y entretenernos. Pero no solamente eso, sino también queremos tener un buen evento. Obviamente, ¿para qué hacer salir a la calle si Treko ha salido durante mucho tiempo y no tiene sentido verlo? La verdad, no tiene sentido ir a cogerlo o atraparlo. La verdad que no es un Pokémon raro. Ni siquiera es un Pokémon que va a ser de Shiny. Ni siquiera. O sea, es un Pokémon normal, común y corriente. Por un ataque que vale mierda. Planta Feroz no es un gran ataque. No es el mejor ataque del universo. Entonces no entiendo... ¿Por qué Ebitz defendería a Niantic en este caso? ¿O será porque realmente... Bueno. Es apoyado por Niantic. Probablemente sea por eso. ¿Por qué pongo a Ebitz? Porque... Esto me lo mandó una persona y me dijo... Oye, Shaggy. O sea, es que puedes verlo, por favor. La verdad que... No concuerdo. Con las opiniones de este tipo y siento que... Como que está defendiendo a Niantic. Eso fue lo que me dijo la persona. Y en cierto modo lo está defendiendo. En cierto modo no quiere causar revuelo ante nada. Y simplemente quiere dejar... Como que... Oye, ya descansen un rato. Olvídense a Niantic. Sigue siendo igual de bueno. Y habrá mejores eventos luego, ¿no? Pero yo creo que no se trata tanto de descansar. Sino se trata de pasarlo bien. Con buenos eventos. Con buenas juegadas. Para que obviamente todos estemos incentivados. Para poder casar y todo pasarla bien. Si al final es eso. Pero... Pero no sé. No lo siento tan así, la verdad. No lo siento tan así. Así que nada, hijos. Ese es como el video. La verdad, en este video... Más que todo es comentar un poco el evento. Comentar la opinión de A-Bits. Y... Es eso. Pero no lo siento... No lo siento... No me cae. No me cae bien. Este comment today es una... Fucking miedo. En serio. Es muy malo. No siento que sea bueno. Los otros eventos... De los... Que han habido. El de macho me gustó. Fue bastante difícil. Fue bastante... A ver... Lo critiqué porque me pareció muy difícil. Pero al final yo logré mi cometido. Después de largas horas buscando al Pokémon. Y algo pude sacar. Entonces quedé feliz porque saqué algo. Pero fue difícil. Y siento que este evento no nos da nada. Pero... Siento que aunque sea Lunatone y Soul Rock. Algo nos va a dar. Y es interesante aunque sea buscar a Shishiny. Así que eso, hijos. Más que todo. Los quiero mucho. Cuídense. Y los veo.